Son famosos en internet por sus aventuras urbales, pero los neoyorquinos Adam Wiener y Laura Lue están a la altura de nuestro programa. Arran una vida mágica a través de la comida más extraña, desafiante y resuminante. Raros y varíos. El buey, uno de los primeros animales que domesticó el hombre, aún se venera como símbolo de fortaleza y masculinidad. Principalmente en Brasil, pero en algunos países se consumen sus partes más amplias. Todos los asiáticos, con excepción de los hindúes, consideran el tene de buey un panjar sabroso y una ayuda para la virilidad. Se consume en la mayoría de los países del continente, y es particularmente popular en China y Congolía. Los hombres en particular comían tene de buey con frecuencia, que tiene que mejorar el apetito sexual. Desde el punto de vista nutricional, es mucho fresco, pero también tiene mucha grasa. Tiene alguna vitamina y también cocine calcio y varmecio. Bien, aquí vamos. Sí, parece mercador, pero vamos a verificar. Sí, ¿qué nos trajemos? ¡Pene de buey! ¡Pene de buey! Este plato puede cocinarse a lo mejor, freírse o comerte crudo. Pero nuestro cocineros inició el método de cocción más popular, lo hició. Es bastante tene de buey, sería muy difícil para cualquiera debido a la textura. Es muy bobozo. Creo que no puedo tragarlo. Voy a escupirlo. ¡Páigatelo! ¡No puedo! ¿En serio? No puedo. ¡Era muy bobozo! ¡Se toca! Quizás debemos cortarlo para descartar el perucio. Voy a probar la parte del método. ¡Mira esto! ¡Sinceramente no quiero cobrarlo! ¡Cóbralo! Es que no tiene el animal. ¿A la boca? ¡A ver qué no puedo masticarlo! Tiene mucho cartílago. Tiene... No, no, no. No, 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 no. ¿Puedes saciarme? No. ¡Tú puedes! ¡Fé hombre! Me dio arcana, me está retragando. ¡Exactivo! ¡Impresionante! En un nuevo episodio de arrepentidos. Tiene que sacar la duda de qué era el regalo de Sergio en el cuento de gran zapete. ¡Enorme! Un margen viaja con muy poco equipaje, pero demasiado soldado. ¡Para el vestido! ¡No hay buen episodio! Próxima miércoles a la noche. ¡Es asilio! 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 Y cuando hacemos para hacer siempre un gran día más rico que otro, combinamos sabores que ya...